Efecti presenta los indicadores económicos en Oriente Noticias. Para la zona de frontera, el Bolívar se compra 20 pesos con 60 centavos y para la venta 21 pesos con 30 centavos. El dólar, tasa representativa del mercado en 2.050 pesos con 52 centavos. El euro en 2.588 pesos con 6 centavos. La libra del café se cotiza hoy en 1 dólar con 88.